En estado de ebriedad o bajo los influjos de sustancias tóxicas, es como posiblemente conducía el trailero que ocasionó un accidente vial que cobró la vida de tres personas, entre ellas la de él mismo. No se descarta que la pesada unidad hubiera sido robada. El dramático hecho se registró el pasado viernes, luego de que terminara el desfile navideño en el municipio de Santa Catarina. Fue sobre avenida Manuel Ordoñez, donde fallecieron Nadia Liliana Maldonado, de 27 años de edad, madre de dos hijos y quien contaba con cerca de tres meses de embarazo, así como Ernesto David Villegas, joven de 16 años, quien trabajaba quitando las vallas de seguridad instaladas por el desfile. De hecho los traía a las 2, 3 de la mañana y le decía a mi hijo, ese trabajo que traes es muy peligroso, mira mi hijo, ay abuela, nos trae, le digo, sí mi hijo te traen, pero te puede pasar algo hijo, no, abuela, pues es un dolor que no podemos superar ahorita. En el lugar también resultaron lesionadas 7 personas, una de ellas aún es reportada como grave de salud debido a la fractura de cráneo sufrida. Entre las teorías manejadas de manera extraoficial, destacan la probabilidad de que el trailer fuera robado debido a que el cuerpo del conductor fue encontrado en el camarote, así como que la pesada unidad se pudiera ver quedado sin frenos. Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.